Hola muchachas, bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar una deliciosa pizza en sartén. Y para eso vamos a utilizar una taza y media de harina de trigo, una cucharadita de royal o polvo para hornear, una cucharadita de aceite, media cucharadita de sal y también vamos a agregar media taza de agua. Pondré los ingredientes en un recipiente. Este es una taza de harina. Y voy a utilizar la medida de media taza para ponerla aquí. Ahora voy a tomar media cucharadita de royal o polvo para hornear. Voy a agregar media cucharadita de sal. Las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción. Agregaré una cucharada de aceite de oliva, pero puedes utilizar aceite de cocina. Ahora agregaré media taza de agua. Y con las manos limpias vamos a integrar hasta que esta deje de ser pegajosa. Si sienten que está demasiado seca, pueden agregar de a chorrito el agua. Y una vez que no se pegue en las manos vamos a extenderla con un rodillo. Vean, este ya no se pega. Vean, ya la tengo de esta forma. A mí me gusta que quede delgada, pero bueno, ustedes pueden darle la forma y el grosor que ustedes quieran. Pondré un poco de aceite en el sartén. Y lo extenderé con una toallita. Ahora pondré la masa en el sartén. Y con las manos comenzaré a darle la forma ahora en el sartén. Una vez que ya está aquí acomodada en el sartén, voy a utilizar salsa de tomate casera. Les dejé una receta en el canal por si gustan pasar a verla. Enseguida pondré queso manchego. Yo estoy utilizando manchego, puedo no utilizar cualquier queso que funda. Voy a agregar peperoni. Pero solo lo agregaré en la mitad. En la otra mitad agregaré trozos de jamón. Y también unos trozos de piña. Ahora le colocaré una tapa y encenderé el fuego al mínimo y la dejaré ahí por unos 20 minutos. Y bueno, ya está lista. Voy a esperar unos minutitos a que se enfríe para poder quitarla del sartén. Miren muchachas, ya saqué la pizza. Vean cómo se ve. Se ve súper rica. Se ve bien cocidita del pan. Y bueno, pues este es el resultado de la pizza. Espero que les guste este video. Te invito a que te suscribas a este canal para ver más recetas como esta. No olvides dejarle un me gusta y compartir este video. Si crees que a alguien más le puede interesar. Y nosotros nos vemos en el próximo.